Es un honor haber sido invitado nuevamente a este foro. Yo creo que son los foros más importantes que estamos viendo a nivel nacional por el tema que está planteando, donde ya estamos viendo cómo las autoridades, cómo las empresas privadas estamos ya alineando intereses y alineando proyecciones. Y también cómo vamos también modificando ya nuevos conceptos, sobre todo que estamos aprendiendo ya de quienes han hecho esto ya y van más avanzados, sobre todo los compañeros de España que ya llevan esto mucho más avanzado y nos van compartiendo muchos de sus conceptos y experiencias. Lo que voy a compartir con ustedes básicamente es lo que nosotros como Dirección de Seguridad e Inteligencia hemos estado haciendo, sobre todo porque es interesantísimo cómo al final hoy este laboratorio, con todas las peores condiciones que se puedan haber presentado, las estamos viviendo, las estamos navegando a través de ellas. Pero lo interesante es que estamos poniendo a prueba todo lo que habíamos desarrollado en los últimos tres años. Empezamos a desarrollar toda una estructura, todo un criterio para poder de alguna manera ir convergiendo cada vez con lo que la empresa necesitaba con un servicio corporativo. Éramos extraordinariamente operativos y fuimos modificando la forma, la naturaleza de lo que hacíamos para empezar a buscar en cómo nos íbamos a medir. Esos fueron los puntos más importantes porque al buscar esa forma de medirnos, era la forma en que íbamos a desarrollar todo lo que íbamos a plantear. Voy a subir la presentación y vamos a ir platicando poco a poco. Si me permiten un segundo. Lidorina, ¿se ve ahí? No, Toño, no vemos la presentación. Permíteme otra vez. Ya está subiendo. Ya la ven, ¿verdad? Ya, ya la vemos. Ya, nada más en su modo de percepción. Listo, ya está ahí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, lo que estamos, el título lo traté de, lo concebimos en la forma de decir, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque al final siempre el tratar de entender lo que hace la seguridad corporativa, siempre es difícil de explicar en el sentido de qué es lo que aporta, en dónde entra, dónde está físicamente, visiblemente, dónde lo ves dentro de la corporación. Y precisamente es ese concepto alineado siempre buscando cómo agregar valor, cómo integrarnos a los procesos críticos de la empresa, cómo empezar de alguna manera a que lo que nosotros aportamos se integra, se integra dentro de lo que se va haciendo. Y precisamente, como yo les comentaba, uno de los puntos que hemos desarrollado como nuestro tangible, como nuestro valor, de cómo nos medimos en la eficiencia, lo que hacemos, es en el impacto que tienen nuestras propuestas en las decisiones que se tomen. Y es como empezamos a medirnos. O sea, de todo lo que sugerimos, propusimos, desarrollamos, cómo se integra a este concepto, cómo se integra a la organización, en qué procesos críticos, en qué fases se incorporó. Y es donde puedes decir realmente esto es el peso de lo que yo propongo. De otra manera, puede ser números, estadísticas o lo que quiera, pero al final es lo que propusiste, se integró o no a la decisión. Modificó un proceso, cambió la cultura, generó nuevos conceptos. Ese es el valor real de una era corporativa. De otra manera, estamos buscando indicadores que yo creo que al final servirán para nosotros, pero no para la forma en que la organización valide lo que tú realmente propusiste. Y entonces, lo que le pongo es que lo que estuvimos tratando de hacer, y estamos haciendo ahorita, es, pusimos a prueba todo lo que estábamos tratando de desarrollar, y sobre todo, en base a un esquema y una estructura de inteligencia. Y lo que estamos haciendo ahorita, sobre todo en el tema de análisis de riesgos, de recomposición de las fuentes de amenaza, de los entornos, es que empezamos a definir cuáles sean los cambios críticos, país y empresa. Simplemente, en la alta dirección, o sea, ¿cómo está la empresa redirigiendo sus estrategias, sus criterios, sus líneas de negocio? ¿Cómo lo están deteniendo, avanzando, empujando? Sobre todo, con una empresa que está moviéndose hacia la digitalización, ¿cómo somos parte de este sistema? ¿Cómo nos integramos a ese esfuerzo de la parte de la digitalización? Converger, buscar con las funciones críticas, ¿cuáles son los jugadores principales? ¿Cuáles son los tomados de decisiones? ¿Cuáles son los que, en base a estas estrategias, cambian el peso que tienen en lo que están haciendo? ¿Cómo entendemos esas funciones, y sobre todo, cómo piensan? Y eso, lo que busca es el poder integrar a los procesos críticos. Si no estás como parte del proceso crítico, ¿sí? Volviendo al proceso más seguro, no dándole seguridad al proceso. Pues volviendo al proceso más seguro, es que realmente, entonces, realmente empiezas a alinearte y empiezas a permear en la organización. Siempre hablamos de la seguridad de la empresa, cuando debemos estar hablando de la empresa segura, y nuestra función ser la que está aportando el aseguramiento de las partes críticas. Entonces, ¿cuáles son los procesos críticos? Y a la medida que tú vas realmente penetrando y vendiendo una propuesta real, que la empresa acredite, no la que tú digas, sino la que la empresa dice, sí, me necesito, sí, la necesito, esto cambió lo que voy a hacer, es que empiezas a darte cuenta del peso específico que tienes tú en esa empresa. No es lo que digas tú, sino el nivel de aceptación y el impacto que tenga de lo que propusiste. Eso obliga a que al final se harán cuenta que muchas de las propuestas no son de seguridad, son de asegurar procesos y controles que muchas veces por la mala implementación genera condiciones de inseguridad. Y esa es la parte donde al final requiere de habilidades y talentos diferentes del área de seguridad. Tienes que escalar cada vez a pensar más como ejecutivo de negocio, hablando de procesos. El tema guardias, cámaras, entonces es el día a día, pero eso realmente es un tema periférico totalmente, salvo que cuando empiezas a decir que tus guardias, tu personal externo, soporte, es quien te ayuda a cumplimentar normas y políticas y procedimientos que requieren otras áreas. Esto es un cambio interesantísimo. Sobre todo validado por el cliente y a qué nivel de cliente. Esa es la parte donde mides, el nivel de interacción. Y con esto, tratar de asegurar la base de credibilidad y confianza con la que venías cambiando. ¿Por qué? A través de una disrupción pocas veces vista con la historia de la humanidad, con este impacto, donde estamos viviendo incertidumbre, tu rol es ofrecer precisamente esa, por lo menos esa certidumbre, y poder aclarar lo que realmente vemos puede llegar a suceder a futuro. ¿Cómo vamos manejando nosotros lo que sigue? Somos la base de la prevención, de la preparación. Seremos muy buenos reaccionando, pero debemos ser un elite en la parte de la prevención. Segundo, entender el nuevo entorno. ¿Qué es lo que está cambiando? Vuelvo a usar la palabra. El entorno es disrupción, son las palabras que gobiernan. Inceptidumbre, polarización ideológica, los cambios que estamos moviendo. ¿Cómo piensas? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde te estás? ¿Hacia dónde estás moviendo tu sentido, tu sentimiento? Sobre todo cuando tienes empleados y tienes clientes y todos que también están cambiando su forma de reaccionar. La mediatización, sí me son los temas más importantes, porque las fuentes abiertas, las fuentes de comunicación, cómo las filtras, cómo entiendes, cómo haces a un lado todo ese marasmo de información donde estás sobre informado, sobre informado. ¿Cómo llegar a ser a través de ese esquema de inteligencia, identificar cuáles son los puntos críticos que debes seguir y no irte con lo que no es? Dándole certidumbre a la empresa decir, no te preocupes por eso, esto es lo real. Este ruido que estás viendo no nos afecta porque podemos seguir mientras estemos haciendo estas acciones. Debes darle salud, salud a la empresa. Tiempos políticos es un tema que no puedes asociar. Tienes que entender que son situaciones que al final están moviendo todos los entornos, todos los contextos y que al final todos los entornos pueden tener un enfoque o una afectación en un vértice social, un movimiento en el sentido de cómo se ve la gente, como esto, y que al final va a tener un impacto directo en el factor humano. Factor humano. ¿Cuáles son las nuevas? Que estamos teniendo y que tenemos que atender para entender el nuevo empleado. Tenemos empleados que han estado nueve meses encerrados en su casa y por muchas condiciones que hayamos ofrecido de tranquilidad, de espacio, de una silla final, han estado nueve meses encerrados y eran diez meses y once meses bajo condiciones de estrés, de sobre estrés, sobre tecnología, de sobre reuniones, de incertidumbre, de complejidades familiares. Entonces, ¿cómo viene el nuevo empleado? ¿Cómo está afectado el entorno, nuestros clientes, nuestra relación con la sociedad, con la comunidad? Lo que estamos enfrentando en este factor humano es la presión y la incertidumbre y por ende la polarización en los tiempos sociales. Ese es el factor. Y seguridad trata con el factor humano. La esencia de seguridad es la conducta. Entonces, si no entendemos esto, ¿nos estamos preparando para qué? Es que vamos a regresar y que todos para allá. Espérame, ¿cómo está afectando esta? Esta gente que viene, ¿cómo está afectada? Y por ende, una nueva cultura organizacional, por más que digas que vamos a regresar a lo mismo, no es cierto. Porque va a haber cambios. Simplemente los que sean de home office, los que no son de home office, los que son híbridos, los que son de los permanentes, y llegas con nuevos elementos a cumplir, ¿sí? Que no puedes tocar, no puedes hablar. Entonces, esa parte del no tocar, esa parte de la desafectación humana del no contacto, lo que va a generar. Y si no lo entiendes, es muy difícil. No puedes saludar a nadie, no puedes abrazar a nadie. Lo tengo enfrente, al final no lo está. Esa parte del contacto físico, ¿qué es lo que va a generar? Entonces, tienes que entender esto. Las nuevas, las nuevas, las nuevas causalidades. Para empezar a entender las probables consecuencias. Entonces, yéndonos a ese punto, te obliga a que, en un momento dado, hablábamos de esa convergencia, esa alineación, con quién tienes que identificar, ¿sí? Estos clientes internos, cómo están viviendo lo que viene, lo que está marcado en el cuadro uno, en el cambios críticos, cómo le está afectando a la gente a sucursales. ¿Qué afectación tienen nuestros empleados en la sucursal? ¿Cómo están cansados? ¿Cómo están agotados? ¿Cómo están presionados? Lo que están viendo en el día a día, recibiendo clientes molestos, con máscaras y máscaras, y pones el termómetro y no. O sea, ¿cómo están? ¿En qué momento van a dejar de ser tan disciplinados y empezar a no seguir los procesos que están preestablecidos, que obligan a una disciplina y a un convencimiento? No es mandar otra vez un mensaje, decir, seamos éticos, y es entender cómo convencer, cómo atender sus presiones. En el tema de cajeros, nosotros tenemos una operación, hablando de sucursales, tenemos más de 1.200 sucursales, tenemos 24.000 empleados, en los canales tenemos más de 9.000 cajeros, y cada situación implica, oye, ¿qué es la cajita de dinero? Perdóname, no. Es todo un proceso de negocio, es un punto de transaccionabilidad, donde intervienen muchísimas áreas, donde tienes que diseñar el equipo, por lo que es la estrategia de colocarlo, los servicios con los que trabajas, y cómo están siendo afectados servicios. ¿Cómo ha afectado todo esto a las empresas de traslado de valores? Porque también es un tercero crítico para ti. ¿Cómo tienen sus controles la gente de ingeniería? Entonces, todo esto, ¿cómo converges? Y es tratar de entender los puntos anteriores, para que cuando estás comunicándote con la gente, la gente que mueve toda esta estructura, puedas razonar y ayudarlos, educarlos o persuadirlos de que hay situaciones que tenemos que incluir, incluir ahora en el entendimiento de lo que vamos a manejar. No nada más es decir, oye, he caminado y otra vez como antes. Sí, aunque lo hagas así, pero tienes que sí, pero no, porque la persona que lo va a caminar tiene alguna situación diferente. Entonces, lo que estamos viendo es... Sí, perdón. ¿Te queda qué? ¿Te queda dos minutos? Y en este minuto, en este minuto me salto al punto número tres, y en 60 segundos les digo precisamente lo que venía explicando. Tu propuesta de valor es en qué procesos y áreas críticas estás integrado y cómo logras de alguna manera que tus propuestas se integren en la toma de decisiones, desde la planeación hasta la ejecución. El nivel de interacción que tienes, a qué nivel te invitan, a qué comida, a qué mesa te invitan a sentar y de qué temas tratas. Esto es lo que tiene que cambiar para que la seguridad realmente sea corporativa y aporte valor real, tangible, en esta forma. No tablitas, no estadísticas, no cuadritos, que a nadie le importan. El director te va a decir, oye, eso que dijiste, sí, lo estamos haciendo, ya se integró, ya es parte de, logró esto. Y cuando los estadísticos dicen, sí, ya lo integramos, y ellos dicen, ya es mío. Perfecto, porque para eso estoy, para que lo que yo te propuse lo hagas tuyo. Entonces, es lo que estamos trabajando, hemos sido muy eficientes, el laboratorio funcionó y aquí estamos con esta propuesta de alineación. Gracias. 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 Gracias.